Buenas noches, Daniel, Mónica, acá desde el Congreso Nacional. Senador, ¿cómo cree que se va a tomar esta ofensiva, así se ha dicho, internacional del gobierno chileno en Bolivia? ¿Cuál cree que va a ser la reacción en Bolivia ante lo que vimos hoy del Canciller? Nosotros pedimos desde el primer día en que fue presentada esta demanda unilateral y poco sustantiva en términos jurídicos por parte de Bolivia, que Chile debía tener una estrategia de comunicación. Y en ese sentido nosotros señalamos que debía haber diplomacia parlamentaria, como también debía haber un rol que debían jugar los expresidentes de la República. Estas dos materias fueron acogidas por parte de la Cancillería o por parte de la Presidenta de la República. Y lo cierto es que este dossier de 11 páginas nos va a permitir poder expresar a la comunidad internacional y también debiera ser un dossier de lectura obligada para los chilenos respecto de la solidez de los argumentos chilenos y viene a desmitificar uno de los aspectos políticos que son la base de la demanda unilateral por parte de Bolivia, que dice relación con la condición de país mediterráneo. Sin lugar a duda, Bolivia es un país que tiene acceso al mar y tiene acceso privilegiado al mar, muy por sobre otros países mediterráneos. Y lo que hace este documento es básicamente graficar cuáles son las ventajas que hoy día tiene Bolivia en términos del acceso al mar. No solamente en términos de tránsito de mercancías, incluso armamento por puertos chilenos, sino que dice relación también con la potestaduanera que dispone, que le genera al país un costo de cerca de 100 millones de dólares, entre otras materias. Sí, preguntarle, en el caso de Perú, ¿usted cree que a nuestro país, en esa demanda le faltó esta dimensión comunicacional y política en su defensa o la tuvo en suficiente medida? Sin lugar a duda, la experiencia nos ha dado una señal, que la Corte de la Haya no solamente falla en términos estrictamente jurídicos, y por tanto la dimensión política de permear al resto de la comunidad internacional respecto a la solidez de nuestros argumentos, es una dimensión que debe estar presente en la defensa. Más allá de lo ocurrido con Perú, creemos que Chile ha aprendido una lección importante, y en ese sentido creemos que es muy importante usar esta diplomacia parlamentaria, usar a los expresidentes como embajadores de la posición chilena, que permita transmitir todas y cada uno de los antecedentes que basan y van a ser el sustento de nuestra contramemoria. En ese sentido, creemos que es importante poder poner esta materia en el contexto de las relaciones bilaterales que tiene nuestro país y también como foco de atención en los foros internacionales. Senador, ha habido palabras del agente chileno Antelaya, quien está llevando esta defensa, que es Felipe Bulnes, además un exministro del gobierno del presidente Piñera, diciendo que ha habido irresponsabilidad y demagogia en la forma en que los protagonistas políticos chilenos han afrontado este tema. Lo siento, textualmente me parece completamente inapropiado que actores políticos relevantes de este país busquen pautear la forma en que Chile debe defenderse ante la Corte. ¿Cómo se hace cargo de esas declaraciones de Felipe Bulnes? ¿Y le parece que son justas sus apreciaciones? Primero, con todo el cariño que le tengo a Felipe Bulnes, yo creo que un agente no debiera hacer declaraciones públicas. Esas declaraciones debieran ser encabezadas por el canciller o por la presidenta de la República. En segundo lugar, es un hecho de la causa que todos los actores consideramos, sin lugar a dudas, que la Corte de la Haya es incompetente para resolver esta demanda unilateral y poco sustantiva del gobierno oligano. Primero, porque no hay una controversia permanente en virtud del artículo segundo del Pacto de Bogotá debido justamente a que Bolivia centró su demanda en derechos expectaticios, vale decir, en expectativas de solución de la controversia a través de ofrecimientos que los gobiernos chilenos hubiesen hecho en su oportunidad respecto de salida soberana. En cuestión, efectivamente, que no es la controversia permanente entre ambos países. La controversia permanente planteada por Bolivia tiene relación con el Tratado de 1904 y también con su grado de cumplimiento. Materia la cual solamente hace dos menciones en la memoria que justifica justamente su demanda. En segundo lugar, está el artículo sexto del Pacto de Bogotá debido a que el Pacto de Bogotá puede regir respecto de los tratados suscritos con paternidad al año 1948. Y esto tiene relación con un principio clave en derecho internacional público que es la intangibilidad de los tratados. Imagínense que la Corte de la Haya pudiera revisar todos y cada uno de los límites entre los distintos países. Por eso es tan importante fijar esta fecha del año 48. Y en ese sentido habría una segunda incompetencia. Y la tercera excepción que se pudiera plantear dice relación con que acá falta un actor. El Perú no está presente en esta demanda y claramente cualquier solución que pudiera dársele a Bolivia debe ser con el acuerdo también de ese país. Por tanto, acá hay tres excepciones que debieran interponerse y el tema es cuándo. Si el 15 de julio o en febrero próximo. Senador, usted mencionaba el tema de la memoria. ¿Es efectivo que en esa memoria Bolivia no cuestiona el Tratado de 1904? Efectivamente, en la memoria presentada por el gobierno boliviano simplemente hace una referencia al Tratado de 1904 y evita referirse al cumplimiento de dicho tratado. Creemos que eso también responde a una estrategia boliviana para dejar subsistente alguna acción posterior en caso que finalmente la Corte de la Haya cierra las puertas. Ya sea a través de buscar alguna alternativa que les permita llegar a la Corte Permanente de Arbitraje u otro elemento adicional. Por tanto, yo creo que esto tiene claramente una estrategia jurídica de por medio no haberse referido a aquella materia que fue la controversia permanente entre otras partes que es justamente el Tratado de 1904 y su grado de cumplimiento. Senador, le queremos preguntar también por otro tema de actualidad que tiene que ver con la situación de la democracia cristiana. A usted la hemos escuchado varias veces en el pasado la posibilidad de ejercer una cierta convergencia entre Renovación Nacional y la democracia cristiana y la ADC. ¿Cree que hoy, con algunas de las críticas que se han hecho desde el partido a las reformas que está impulsando el gobierno, se abre una posibilidad para un mayor trabajo en conjunto entre ARN y la ADC? Yo quiero señalar claramente que yo fui uno de los promotores del Acuerdo de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana que permitió justamente avanzar en términos de posicionar la necesidad de cambiar el sistema electoral binominal, de avanzar a un sistema que fomente la descentralización y la regionalización de un sistema que nos permita perfeccionar el sistema político institucional en Chile. En ese mismo sentido, ambos partidos nos mostramos coincidentes en esa dirección. Yo creo que hoy día, más allá de los cantos de sirena, lo importante va a ser cuál va a ser la posición de la democracia cristiana frente a dos reformas que nos parecen complejas y que van a afectar duramente a la clase media. Y esa relación fundamentalmente con la reforma educacional donde ya se han escuchado las voces, por ejemplo, del propio presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, donde ha acusado que esta reforma podría transformar al Ministerio de Educación en un verdadero gestor inmobiliario. Yo quiero ser gestor inmobiliario, yo quiero ir más allá. Yo creo que esta reforma atenta contra el corazón justamente de la clase media y contra el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Yo creo, sin lugar a dudas, que la ADC va a entender aquello y va a poner los puntos sobre la idea respecto a la reforma educacional. Y respecto a la reforma tributaria, sin lugar a dudas, creemos que es necesaria una reforma tributaria que permita llegar al Estado cerca de los 8 mil millones de dólares. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en una comisión técnica para avanzar en una reforma alternativa que está planteando renovación nacional. Pero, sin lugar a dudas, los instrumentos que están contemplados en esa reforma van a golpear, sin lugar a dudas, particularmente a las pymes y nuevamente a la clase media. Por tanto, no me cabe la menor duda que la democracia cristiana, a poco andar, se va a sentir incómoda en esta camisa de fuerza que ha sido la nueva mayoría y, sin lugar a dudas, va a buscar el camino. Yo quiero, más aún quiero desafiar. Yo creo que acá está en tela de juicio si la democracia cristiana va a tener los pantalones para los efectos de hacer ver sus puntos de vista y, finalmente, representar adecuadamente a su electorado o, sin lugar a dudas, o de lo contrario, va a dejarse empujar por los vientos hacia la izquierda que están hoy día reinando en la propia nueva mayoría. Y, senador, en ese contexto, tal como en su momento usted promovió y logró un acuerdo entre renovación nacional y la democracia cristiana para el tema de la reforma al sistema electoral, ¿ve alguna posibilidad o ha habido algún acercamiento de un eventual acuerdo en algún punto entre RN y la ADC, por ejemplo, para presentar alternativas a la reforma educacional o alternativas a la reforma tributaria? Sin lugar a dudas respecto de la reforma tributaria. Por supuesto que nosotros tenemos una propuesta alternativa que hemos estado trabajando con nuestros equipos del Instituto Libertad y también con nuestros equipos de expertos encabezados por Juan Andrés Fontaine y Bernardo Fontaine. Esas propuestas se han ido socializando y, sin lugar a dudas, los tiempos que se va a dar el Senado para tener una buena reforma tributaria, es decir, una reforma que recaude los 8 mil millones de dólares que requiere el gobierno, pero que, en definitiva, permita establecer instrumentos que no afecten el empleo, el crecimiento, la inversión y las empresas familiares, va a ir ganando espacios. Y no me cabe la menor duda que la democracia cristiana va a ser eco de estas propuestas que, de alguna manera, han ido convergiendo. Y tal como nos decía el ministro de Hacienda en la reunión que sostuvimos, efectivamente, los planteamientos que hizo Renovación Nacional responden también, o coinciden, o son convergentes con los planteamientos que ha hecho la democracia cristiana. Por tanto, más que ponernos de acuerdo respecto de propuestas específicas, sin lugar a dudas, estamos conscientes de que las propuestas de ambos partidos van a ir convergiendo y van a ir coincidiendo. Yo quiero decirle algo más. No me cabe la menor duda que esta es la oportunidad para los efectos de avanzar en esta reforma tributaria en descentralización fiscal. Vale decir, que actividades regionales, actividades predominantemente regionales, puedan dejar parte de los tributos que generan en las respectivas regiones. Y le quiero contar que la próxima semana, junto al senador Alejandro Guillé, vamos a lanzar una bancada regionalista que va a velar para que en esta reforma tributaria temas tan importantes como la descentralización fiscal estén contempladas en esta reforma. Hemos planteado algunos temas. Que no me cabe la menor duda que algunos senadores de la democracia cristiana se van a plegar. Por ejemplo, que los tributos para las empresas que tributan en primera categoría se leen a 25% solamente en la región metropolitana. En el resto de las regiones quedan en 22% y en las dos zonas extremas del norte y las dos del sur quedan en 20%. Esto, si bien no altera en demasía la recaudación esperada por parte del gobierno, debido a que el 80% de las empresas que tributan en primera categoría están concentradas en dos comunas del país, Santiago y Las Condes, es un guiño importante para el desarrollo de las regiones. Esta, más otras propuestas que hemos planteado, como por ejemplo, que haya una compensación de las externalidades negativas respecto a las empresas de energía que se instalen en regiones, para los efectos de que parte también de los beneficios también queden en sus respectivas zonas, que sufran las externalidades negativas de estos emprendimientos, finalmente permitan que vaya adquiriendo cuerpo un concepto de descentralización fiscal que es donde tenemos que avanzar. Esa es en materia tributaria. En materia educacional, no me cabe la menor duda que una reforma educacional que plantea poder generar un equilibrio de la cancha, pero hacia abajo y no hacia arriba, y un proyecto de ley donde todavía no vemos ni una palabra sobre calidad de educación, un proyecto de ley que todavía no vemos ni una palabra sobre carrera docente, un proyecto de ley que está al margen justamente de mejorar y fortalecer la educación pública, sin lugar a dudas vamos a encontrar caminos concordantes y coincidentes con la embursa cristiana. Senador Francisco Echaguán, gracias por haber conversado hoy con Serene Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel y Mónica. Que les vaya bien.